Muy buenas tardes, les agradecemos mucho el que nos acompañen en este ciclo de documentales de divulgación científica, universidades por la ciencia. Este ciclo es organizado por Fundación UNAM, por Colegio Nacional y por un conjunto de universidades en México y en el extranjero. Nos acompañan el presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mead, la licenciada Araceli Rodríguez de Fernández, nuestra directora ejecutiva, la maestra Margarita Flores, quien es la productora y es la que dirige Inmedia, que es quien produce esta serie de documentales. Nos acompaña también la doctora Ligia Pérez Cruz, quien es la coordinadora de plataformas oceanográficas en la UNAM, que tiene a su cargo los buques de Justo Sierra en el Golfo de México y el Caribe y el Puma en la parte del Golfo de California y todo el océano Pacífico. Y en el documental aparece varios investigadores y también el capitán y la tripulación del buque Justo Sierra. Y pues el gusto de saludar a quien está en este momento en el barco, en el Justo Sierra, a nuestro capitán Leobardo Ríos Mora. Y en la parte de investigación de parte del Instituto de Ciencias del Mar y la Etnología, nos acompaña el doctor David Salas. Y el productor de este documental es Rodolfo Juárez y él también nos va a explicar cuál es el reto de hacer un documental a bordo de un buque de investigación en el momento en que está llevándose esta a cabo. Entonces, esperemos que este programa sea de su interés. Y con mucho gusto y agradeciendo nuevamente, le pasamos la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mit. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Nos sentimos muy honrados de participar en este evento. Hemos tenido la oportunidad de viajar en este barco, en este buque. Saludamos al capitán Ríos Mora desde aquí. Y de una vez les decimos, porque ya hemos disfrutado de un viaje en este buque, que estamos listos para ir al abordaje. Gracias a todos, bienvenidos y listos para realizar este viaje por el buque que nos va a llevar a conocer mucho más del área del Pacífico, en Tena, en nuestra ocasión, donde Jaime nos llevó justamente a las ruinas de Chuxulú, bueno, a los restos de Chuxulú. Muchas gracias a todos. Pasamos la palabra a nuestra directora, productora de Inmedia, la maestra Margarita Flores. Hola a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues con mucho gusto nuevamente estar aquí. La serie Ciencia en Todos Lados es una serie de documentales de divulgación científica. He tenido el gusto y el honor de estar en la producción general de estos documentales. Este tipo de documentales se hicieron gracias a la producción del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Ellos son los productores y que nos han dado su consentimiento para que los podamos mostrar ahora, en estos jueves de la ciencia con la Fundación UNAM y el colegio y todo este esfuerzo que estamos haciendo en conjunto. El proyecto de Ciencia en Todos Lados es un proyecto que une a los investigadores con los productores audiovisuales. Y esta mancuerna la hemos hecho para tratar de llevar a la población, a la gente, estos materiales, esta información de lo que están haciendo nuestros investigadores en México y que pueda llegarle de la manera más atractiva posible a todos los espectadores. Están narrados por la querida actriz, magnífica actriz Diana Bracho, que ahora la escucharán ustedes cuando vean el documental. Muchas gracias a todos los que participaron también en el documental, a Rodolfo como el realizador, a todo su equipo, a los camarógrafos, a todos los fotógrafos, a los que volaron los drones, a los que estaban grabando el audio, a todos los que hicieron las ediciones, la postproducción, que somos un equipo pues muy, 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 muy grande y muy profesional, que se les extraña a todos y esperamos que todos se encuentren con bien y con salud. Yo los invito a que vayamos a ver el documental y nos vemos en un ratito. En la actualidad, la investigación oceanográfica es importante económica, política y socialmente. Sus objetivos son conocer las propiedades de los ecosistemas marinos, comprender su dinámica y desarrollar tecnologías para el aprovechamiento de estos. ¡Gracias! 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 En México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, existen dos buques que funcionan como plataformas de observación marina. El Puma, que tiene su base en Mazatlán, Sinaloa, y explora el Golfo de California y el Pacífico Mexicano. Por otro lado, el Justo Sierra, con base en Tuxpan, Veracruz, que navega el Golfo de México y el Caribe. Estas embarcaciones, diseñadas y construidas a principios de los 80, son las plataformas con equipo especializado para aprender sobre los mares de México. Soy el capitán Leobardo Ríos Mora, capitán del buque oceanográfico Justo Sierra. La diferencia con los buques mercantes es que este buque no hace comercio, y lo único a lo que se dedica es el proceso de investigación científica del país. Y este proyecto se llama Chicxulub 4, se teoriza como el cráter del impacto, que fue la causa de la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. El Golfo de México es una cuenca semicerrada, con 4.000 kilómetros de litoral, donde podemos encontrar una gran variedad de hábitats, tan variados como manglares, arrecifes, dunas y bahías. Las corrientes oceánicas, la calidez de sus aguas y la gran cantidad de material que acarrean los ríos hasta el Golfo, permiten que sea una zona con mucha biodiversidad. Además, económicamente, nuestro país obtiene muchos ingresos del turismo, la pesca y la explotación petrolera en el Golfo de México. Su mantenimiento y explotación sustentable son de suma importancia para todos. Gracias. Gracias. El busque lo conforman 15 tripulantes, incluyendo Miami. La relación que se establece entre la tripulación y la comunidad científica debe ser muy estrecha, porque la comunicación es vital para conseguir los propósitos y las metas que se trazan los proyectos oceanográficos. Hola a todos, buenos días. Como ustedes saben, el objetivo de la campaña básicamente está relacionado con la estructura del cráter, tanto en la plataforma continental de Yucatán como en la zona del escarpe. La primera campaña fue muy exitosa porque fue en 2013, que fue la que sirvió como antecedente para los estudios de geotécnica y de geofísica superficial, que eran los requeridos para poder señalar el punto de perforación marina, el cual fue perforado precisamente en el año de 2016. Entonces, tenemos ya cubierto cierta parte de la plataforma, pero seguimos intentando continuar con la cobertura y sobre todo también con la del escarpe. Marineros a sus puestos de maniobra, próximos a desatraque. Personal que no vaya, deje por el crucero a favor de desembarcar, próximos a maniobra. Segundo oficial, tómate el control del timón. Enciende servomotores. Tróster de prueba a favor. Popa a favor. Tróster de prueba a favor. Más tarde, el capitán nos van a venir a dar una plática sobre las recomendaciones de seguridad. Es muy importante que pongan atención y que cualquier duda se la pregunten al capitán, porque esto es de seguridad a bordo y es seguridad de todos nosotros. Nuestra primera estación va a ser casi en frente de Progreso. El recorrido aproximadamente va a ser de unas 26 horas. Soltando cabos. Largando cabos. Proa y popa. Tróster de proba a favor, popa a favor. Toda la caña a favor. Dándose a boda. Buscando canal de navegación. Rumbo 075. Ahí derecho. En franquilla. Vamos al rumbo 082. Ok, cruzando escolleras de salida. Capitanía del puerto de Tufa, justo cierra. Junto cierra afirmativo hacia donde se dirige. Vamos a la plataforma de Yucatán. Queda confirmada su salida. Gracias, Capitanía. Pendientes. Fin de maniobra de salida. Vamos, toda banda. Las investigaciones oceanográficas contribuyen a las actividades agropecuarias mediante el seguimiento de los fenómenos meteorológicos originados en el mar, al igual que la prevención de desastres naturales. Las actividades de los buques registran parámetros oceanográficos entre la superficie y el fondo del mar. Miden la temperatura, salinidad y oxígeno disuelto. Además, toman muestras de agua y de fauna mediante dragas y redes de arrastre. A su vez, se obtienen núcleos del suelo submarino, registros batimétricos de este mediante hidroacústica, y se hacen observaciones meteorológicas de viento, temperatura, presión y humedad. El buque Justo Sierra tiene capacidad para 21 investigadores, los oficiales y los tripulantes. Las características del barco son 50 metros de eslora y 10.3 metros de manga, y tiene básicamente 4 o 5 laboratorios. El laboratorio de biología, el laboratorio de preparación de muestras, el laboratorio de registros, en donde regularmente se están siguiendo y observando cuáles son las características del piso marino, y adquiriendo estos datos. En los últimos años hemos estado realizando estudios con el Justo Sierra, en la plataforma de Yucatán, que es la parte sur del Golfo de México, en la zona cercana al cráter de Chichilú, y en la parte del escarpe de Campeche. Se han hecho estudios con diferentes objetivos, incluyendo las características, el piso oceánico sobre la parte del escarpe, y combinando también con la parte de paleoclimas y paleoambientes. Los intereses son bastante interdisciplinarios, y hemos tenido grupos de diferentes especialidades trabajando en los proyectos. Hay una parte de la oceanografía que se dedica a entender la evolución, de cómo ha sido la vida, de los cambios en la diversidad. Entonces, el piso oceánico tiene una gran cantidad de secretos en sus sedimentos que lo están conformando, y es básicamente por lo que los geólogos o los geofísicos se interesan en esta parte del mar. Además de la investigación, las plataformas oceanográficas permiten un espacio para entrenar estudiantes en la obtención de esta información y contribuir a las ciencias del mar. El Justo Sierra es una plataforma de investigación que ha sido el soporte y la punta de lanza de la oceanografía en México. Y siempre contamos con un número considerable de estudiantes. Son estudiantes de posgrado, la mayoría de ellos, que tienen muy buenas bases, tanto teóricas como prácticas, y esto lo hacemos cotidianamente. Es parte de la formación de recursos humanos de alto nivel en nuestro país. El Golfo, como el resto de las cuencas oceánicas, es rico, tiene una biodiversidad muy alta, y tenemos toda la parte de microorganismos que viven en la columna de agua a diferentes profundidades. En el Golfo de México encontramos una gran cantidad de procesos hidrodinámicos que son muy interesantes. Su dinámica es principalmente forzada por la cantidad de agua que entra y sale por el canal de Yucatán y por el estrecho de Florida. Conocer la circulación, la dinámica oceánica, desde un punto de vista biológico, es que las corrientes se encargan de distribuir el pláncton, que en este caso pueden ser animales o vegetales, o pláncton y fitoplancton. Encontramos que los organismos que están en la base de la cadena trófica, en este caso hablamos del sopláncton, su capacidad locomotora es mucho menos eficiente que la velocidad de las corrientes marinas. Por lo tanto, su distribución en el océano es debida a estas mismas corrientes. Estos organismos, al distribuirse en una zona, vamos a encontrar que esa zona es muy rica debido a que hay alimento para peces más grandes y ahí vemos cómo se inicia la cadena trófica. Estos organismos se distribuyen de acuerdo a los patrones de corriente, a los patrones de temperatura y de salinidad, que se ven condicionados por la forma que tiene el fondo. Y ese fondo en esta región está determinado como resultado del impacto del Ixilchulú. Para nosotros es fundamental este resultado de ver cómo es la matimetría en un contexto muy fino para poder conocer el patrón de corrientes y a su vez poder estimar dónde están esos organismos que son fundamentales para todo lo que son las pesquerías en la región. La matimetría es un método acústico que permite conocer el fondo marino. Desde el buque se emiten ondas acústicas que se reflejan en el suelo del mar. Al medir el tiempo desde que las ondas acústicas se emiten hasta que el eco regresa, se puede calcular la profundidad del océano. El sonido se puede dirigir en un monoaz, que parece un cono y estudia un área limitada del suelo, o en un multiaz que emite sonido en varias direcciones como un abanico. La principal ventaja del multiaz es que se pueden cubrir grandes áreas en menor tiempo y con mayor eficiencia. La cosonda multiaz calcula la distancia que hay desde el casco del buque hasta el fondo del mar. Ahora no nada más vemos lo que está en el fondo como una matimetría, sino que también podemos ver lo que hay en la columna de agua. Si nosotros tenemos una emanación de gases, una ventila hidrotermal o cualquier fluido de diferente densidad o incluso la biomasa, estamos viendo el fondo y también estamos viendo un backscatter. El backscatter es la reflectividad del fondo marino que nos da una imagen de los tipos de sedimento que hay. Si hay sedimento muy duro, si hay sedimento muy suave, nosotros lo podemos visualizar aquí. Tenemos también un perfilador del subsuelo. Este modelo que tenemos aquí es el topaz. Lo que sucede, a diferencia del monoaz y del multiaz, el sonido puede viajar desde la columna de agua, llega al fondo, que es justamente este, el sonido penetra en las capas de sedimento y se refleja. En este modelo nosotros podemos tener una penetración del sonido hasta 200 metros de profundidad. Podemos encontrar objetos metálicos como tuberías, emanaciones, si hay chapopoteras, o para prospección petrolera, para sísmica, y poder correlacionar esa información para tener resultados más precisos. Una de las particularidades que tiene el buque oceanográfico Justo Sierra es que su tripulación es una tripulación con una gran experiencia en el trabajo de campo. Debido a la naturaleza del buque, la relación se hace muy cercana. Yo diría que es una relación bastante amigable y de trabajo conjunto. Ellos también están preocupados para que nuestro trabajo salga bien. Me llamo Luz Adriana Redondo y esta es mi cuarta expedición en el Golfo de México. Yo siento que la aportación que la tripulación tiene a la investigación es más que nada la experiencia que ellos tienen en el buque. Entonces, que ellos te estén diciendo todas esas cosas ayuda a que el trabajo salga mejor. La relación con los científicos es buena. Debe de haber una comunión porque vamos por el mismo objetivo. A muchos de ellos ya los conocemos de varios años. Más que nada a los doctores que vienen a cargo de la campaña. Ellos nos explican qué es lo que desean obtener y nosotros tratamos de hacer el mejor trabajo para que así ellos queden conformes con el muestreo. Tenemos diferentes formas de estudiar las corrientes. Una de ellas es a través de equipos que miden directamente la corriente y la velocidad del agua y su dirección y la otra es mediante modelos numéricos. Usamos los datos que capturamos en tiempo real o que tenemos de nuestras bases para poder meterlos en nuestros modelos y con ellos reproducir patrones de corrientes en lugares donde no hemos hecho mediciones. o bien para tiempos en los cuales no tenemos nosotros datos. Ya estamos por llegar a la primera estación. Es muy importante estarnos fijando en la profundidad. Como tenemos que hacer un arrastre de 200 metros hacia arriba podríamos perder el material, quedarse atorado en este escarpe. Para estudiar el pláncton se pueden usar dos tipos de redes. Las redes Bongo son dos aros unidos que sostienen redes con diferente luz para capturar muestras de diferente tamaño de la columna de agua. Hacemos el uso de redes para tomar muestras tanto de fito como de sopláncton. Son además el responsable en el caso del fitoplancton de capturar el CO2 y transportarlo hacia el fondo del océano. En el caso del fitoplancton nosotros estamos limitados al espesor de la capa ufótica, es decir, a la capa iluminada. Dado que el fitoplancton son organismos fotoautótrofos, dependen en este caso de la luz. Tomamos muestras desde los 120 metros de profundidad y hasta la superficie. En el caso del sopláncton marino utilizamos dos estrategias de muestreo. Por una parte redes bongón, las cuales hacemos arrastres desde los 200 metros y hasta la superficie. Y en el caso de las redes de apertura-cierre podemos muestrear sopláncton hasta profundidades más allá de los mil metros de profundidad. Estamos usando un equipo para medir temperatura, salinidad, fluorescencia, oxígeno que se llama CTD. En el justo sierra, las botellas se sumergen con un instrumento que permite medir la conductividad, temperatura y profundidad del agua, por lo que recibe el nombre de CTD, Conductivity, Temperature and Depth. Vamos a bajar el CTD aproximadamente 2,500 metros. Esto nos va a llevar un tiempo de aproximadamente una hora y media. A los 2,500 metros las botellas se van a cerrar para poder obtener muestras de agua que después son procesadas con diferentes fines en el laboratorio. Solo estamos esperando que se arme el equipo, las botellas y que se prepare la tripulación para bajarlo. En este instante vamos a parar el barco. Inmediatamente se prenden bombas hidráulicas que son las que mueven los winches para bajar los aparatos correspondientes. Se va a bajar el CTD y se pueden tomar muestreos a diferentes niveles. En este momento lo voy a sacar de la borda, lo voy a dejar a la pendura y cuando esté en superficie te aviso, central. Ok, va para el agua, ahí lo tienes en superficie ya. Voy a recetar el contador. Vamos a bajar a 2000, cuando falten 100 metros por favor avísame. Ok, central, enterado, vamos a seguir con el muestreo. Parte del interés que se tiene en estos estudios del Golfo de México es también entender sobre los organismos que viven a tirantes de agua grandes, ya del orden son de los 3 kilómetros que plantean condiciones muy distintas a los hábitats más cercanos a la superficie. A esas profundidades ya no tenemos luz solar, no tenemos la parte de fotosíntesis y los organismos tienen unas condiciones de vida y de desarrollo diferentes a las que tenemos en la superficie. Las muestras inmediatamente después de la colecta las trasladamos al laboratorio y ahí es donde nos encargamos junto con todos los compañeros estudiantes a analizar estas muestras colectadas. La oceanografía como ciencia es una ciencia costosa como tal por el tipo de herramientas que utilizamos. sin embargo sería más costoso no analizarlas todo con el objetivo final de contribuir con el desarrollo de la oceanografía en nuestro país. Estamos bajando una draga Smith McIntyre que es un tipo de muestreador geológico que se utiliza para obtener muestras de la superficie del sedimento. Si pudiéramos obtener en este sitio un espesor de sedimento de arena de unos 5 o 6 centímetros nos gustaría que no estuviera mezclado para saber qué es lo que hay en superficie. Entonces por eso estamos metiendo este tipo de draga y no otros como la tipo Van Bim que mezcla el sedimento. Para tomar muestras del sedimento y las formas de vida que se encuentran en el fondo marino se usa la draga. Esta consiste en dos palas que se sumergen abiertas y se cierran al contacto con el fondo marino tomando la muestra bentónica. El objetivo de este muestreo es poder colectar muestras de sedimento superficial en este caso de la plataforma de Yucatán. Este tipo de estudios sirven para poder comprender algunas de las características del fondo marino y algunas de las cosas que se van a estudiar son el tamaño de grano el color del sedimento los microorganismos que podemos encontrar ahí así como también organismos que se pueden ver a simple vista. Otras de las aplicaciones que se pueden dar a partir del estudio de los sedimentos tienen que ver con las reconstrucciones paleoclimáticas y paleocenográficas. Esto nos permite identificar a partir de varias formas cómo ha cambiado el clima o algunas condiciones del océano en tiempos geológicos importantes. Particularmente para el caso de los sedimentos marinos se pueden llegar a reconstruir historias de 100 mil, 200 mil años dependiendo de la cantidad de material con la que se cuente y pues esta es una de las cosas por las cuales hacemos este tipo de estudios a bordo de este barco. Lo que estamos viendo aquí en este momento es que debido a que el piso marino es un carbonato muy duro solamente está recubierto por una pequeña capa de sedimento tipo arenoso y también unas concreciones de carbonatos. Estos carbonatos básicamente son de origen de arrecifales y las coloraciones que tenemos aquí que son de color rosado muchas veces están dados por los mismos organismos que están formando este tipo de concreciones. Seguramente si lo vemos en el microscopio electrónico está conformado también por una serie de foraminíferos que son pequeños organismos con testas de carbonato de calcio y también lo que vemos es una serie de moluscos este tipo de gasteropelos que viven en el fondo del mar. El estudio de los mares es una de las prioridades que debemos de tener en el país. México cuenta con un litoral muy extenso y es de los pocos países que tiene acceso a los dos océanos grandes el Pacífico y el Atlántico. La llegada de los buques oceanográficos Justo Sierra y el Pumo a México marcaron una diferencia fundamental en la investigación oceanográfica del país. Prácticamente podemos decir que más del 90% de los resultados de la investigación de publicaciones que han tenido un impacto a nivel internacional de la investigación oceanográfica de México se han hecho gracias a estos buques. En algunos años habrá que pensar en renovar los buques oceanográficos porque estos son de vital importancia no sólo para una universidad o una región sino para todo el país. Y que permitan a los investigadores tener este acceso a nuevos equipos con más precisión lo que implica no solamente un esfuerzo de la UNAM tal vez un esfuerzo de la comunidad de ciencias marinas en donde se puede integrar formar un consorcio y que haya voluntades porque el costo de estas embarcaciones es muy alto y además el costo de mantenimiento también es de esta naturaleza. Yo creo que podría ser algo a nivel nacional muy interesante. El océano abarca el 75% de la superficie terrestre y de una u otra manera afecta a todos los seres vivos que habitamos en ella. Estudiar el océano es de vital importancia para entender cómo funciona para desarrollar actividades económicas y promover la conservación de los ecosistemas marinas marinas. ¡Suscríbete! 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 Hemos regresado muchas gracias espero que lo hayan disfrutado la verdad el reto de hacer este tipo de documentales en sus espacios naturales es un reto para los que hicimos este documental en el panel del día de hoy está también el realizador Rodolfo Juárez me gustaría mucho que tomara la palabra para que nos platicara un poco de este reto de este reto que fue hacer particularmente este documental arriba del del buque oceanográfico justo a Sierra Rodolfo por favor muchas gracias Margarita pues en primer lugar agradecerte a ti por esta invitación agradecer a la doctora Ligia al doctor Jaime fue un fue un reto muy interesante pues íbamos un equipo reducido de realizadores porque pues cada uno de nuestros digamos espacios en las literas o en el comedor pues era de un científico podría estar utilizado por un científico y sabemos que es difícil y es un privilegio subirse al barco ¿no? entonces pues sí estuvimos ahí una semana para la gente que no sabe no ha tenido esa experiencia de estar tanto tiempo en el mar pues gastas mucha energía solamente estando de pie y tratando de mantenerte equilibrado pues gastas mucha energía ¿no? y aparte se está viendo la cámara a través de una pantalla pequeña y este balanceo y demás pues hace que las recomendaciones de la tripulación es que coma cinco veces al día ¿no? y también los horarios pues a mí me pues me dio mucho gusto que hay científicos muy jóvenes y hay científicos experimentados ahí en el en el en el buque que pues tratamos de de tener el testimonio de todos pero en realidad es una es una probadita porque realmente de este buque o de estas expediciones se podrían hacer una serie entera agradecerte mucho Margarita uno de los objetivos que tiene en media y que has impuesto en esta empresa que tú presides es pues a través del documental científico y el poder del audiovisual como generador de cambio social ¿no? el documental científico como una herramienta inspiracional generadora de vocaciones y pues a mí me da mucho gusto que estos materiales se puedan difundir se pueda dar una una lectura y se pueda dar un retrato distinto de los científicos que gente que vea que pues la ciencia es aventura que la gente la ciencia es inventiva que la ciencia es participativa que hay distintos tipos de de disciplinas que se logran converger ahí en en este pues este buque oceanográfico que se puede convertir en distintos tipos de laboratorios ¿no? Pues muchas gracias Rodo por compartirnos esta esta gran experiencia no se había comentado los buques cuando inician las campañas el trabajo es 24 por 7 trabajamos 24 horas los 7 días de la semana no hay no se para es continuo claro no hay gente que aguante 24 horas más que en casos extremos entonces se hacen guardias para que se vaya distribuyendo el trabajo pero voy a pasarle la palabra al capitán del buque el capitán Llobardo Ríos Mora que ha estado al mando o sea del buque desde hace 30 un poco más de 30 años él va a precisar entonces le pasamos la palabra al capitán para que de viva voz escuchen las experiencias le faltó su parche y su pata de palo pero vamos a escucharlo quiero hacer un breve un breve comentario porque si efectivamente se han vertido muchos muchos conceptos y al final yo me quedo con la moraleja porque todo se concatena en el ambiente científico viene de episteme ciencia es episteme ciencia es gustar la episteme gustar el conocimiento y yo creo que nuestra alma mater como como se ha distinguido siempre es lo que promueve el conocimiento y el conocimiento es vasto es variado la oceanografía no se limita a la biología ni a la geología porque entran en interacción con otras ciencias meteorología química física y es muy muy variado y si que tengo la la grata experiencia de haber colaborado con muchos proyectos que de alguna manera han ayudado para que se se hayan aprendido muchas cosas referente a los a los sistemas ecológicos y recursos naturales y demás estamos aportando todos y cada uno de nosotros creo nuestro granito de arena para engrandecer el conocimiento científico del país y por ende de nuestra alma madre muchas gracias capitán quiero aclarar que en este caso el programa que se hizo del justo sierra fue precisamente aprovechando que salía una campaña y aprovechando los recursos es cierto cada campaña es muy costosa cada día de barco es muy costoso entonces se dio la oportunidad de tener espacios para que pudiera la gente en media subir y grabar pero le voy a pasar la palabra al doctor Salas para que nos explique sus experiencias en el justo sierra y la importancia de las investigaciones que se desarrollan ahí gracias Ligia antes de empezar a mencionar cuestiones sobre investigación quiero agradecerle a todos los compañeros que fueron a hacer este video que es maravilloso porque refleja mucho del trabajo que nosotros hacemos de manera cotidiana en los buques y a veces los investigadores nos olvidamos de esa parte que es de comunicarnos con el resto de la sociedad lo que hacemos y eso es una función que no es fácil se dice fácil pero transmitirlo con con la belleza y con la precisión que lo hicieron estos colegas pues realmente es increíble los felicito por el trabajo que hicieron este y por la paciencia que nos tuvieron a bordo del buque a veces no estábamos en las posiciones o en las condiciones o no teníamos la audición adecuada para ustedes y ya me imagino lo que han de haber comentado después de que nos filmaron pero la verdad es que es maravilloso este video y se los agradezco de todo corazón el justo sierra es la punta de lanza de la investigación en las ciencias del mar en el Golfo de México y el Caribe mexicano vino a significar un parteaguas en todo el tipo de investigación que realizábamos antes de estos buques teníamos apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México en buques adaptados y que no estaban diseñados para hacer investigación realmente con la llegada del justo sierra cambió radicalmente el tipo de investigación y se pudieron realizar campañas oceanográficas de una calidad excepcional como las que se están llevando a cabo por muchos colegas en este momento se ha hecho trabajo de monitoreo no nada más de proyectos de investigación pura también de monitoreo ambiental para Pemex para otras compañías se ha investigado sobre el efecto de las descargas de los ríos todo lo que es el transporte de sedimentos de material orgánico que llega al mar y que son zonas muy importantes para la reproducción y crecimiento de algunas especies de importancia ecológica y económica este tipo de investigaciones son fundamentales para entender cómo es el planeta cómo ha evolucionado el Golfo de México creo que hay mucha información de los buques que han apoyado muchos proyectos una cosa importante que me gustaría recalcar aquí es que aproximadamente el 50 o el 60% de los participantes son estudiantes estudiantes de posgrado que se están formando a través de sus expediciones en los buques oceanográficos que van a ser los futuros investigadores o muchos de ellos ya son colegas son colegas investigadores creo que hay mucho tema por donde cortar como dicen ustedes esto puede dar para toda una serie de programas de los buques oceanográficos y el justo sierra es un elemento del cual podemos sentirnos orgullosos por todo el trabajo que realizan tanto en investigación como en formación de recursos humanos gracias tenemos ya algunas preguntas que el público nos ha nos ha hecho llegar voy a decirles algunas que tengo ya Alicia Solís nos pregunta ¿cuántos buques oceanográficos existen en México? Actualmente tienes entre 6 y 8 embarcaciones dedicadas a la investigación oceanográfica también el Instituto Nacional de Inapesca e instituciones como son el CISESE o sea el Centro de Investigaciones que estén encenadas si ignoren la paz también tienen investigaciones dedicadas a oceanografía y algunas embarcaciones más pequeñas para trabajos costeros aquí cabe aclarar que las investigaciones las plataformas oceanográficas de la UNAM son embarcaciones que son específicas para trabajo en mar abierto hay otra pregunta de Alma Hernández y pregunta ¿quién financia estas expediciones y cómo se sustentan los costos del buque? el principal financiamiento viene de la UNAM por supuesto es más del 70% también como comentó es posible que otras instituciones y no solamente educativas o de investigación sino consorcios que hacen investigaciones en el golfo con otro tipo de intereses de geotecnia o de más empresas puedan rentar los buques entonces esa es una parte de ingresos extraordinarios pero que representa en por ciento una menor cantidad el 70% viene de la UNAM por lo menos 70-75% aquí hay una pregunta de Diana Paloma desde YouTube que dice ¿por qué se usó la draga de noche? el barco trabaja 24 horas entonces se hace un diseño de los puntos en donde se va a muestrear o se van a hacer levantamientos batimétricos entonces coincide pues que si el punto de muestreo es a las 10 de la noche a las 2 de la mañana o a las 4 pues se trabaja es indistinto para nosotros no hay de la mañana o después del desayuno nos pregunta también Natalia López Rojas dice como estudiante me gustaría saber ¿dónde puedo ver proyectos que me permitan ser partícipe de la investigación a bordo del justo cielo? el instituto de ciencias del mar y limnología tiene toda una serie de proyectos en los cuales se pueden insertar estudiantes por lo general ya hay estudiantes que están trabajando con los investigadores son estudiantes de posgrado algunos de licenciatura están terminando su licenciatura o haciendo sus tesis pero también hay oportunidad para estudiantes nuevos no nada más de la UNAM de diferentes instituciones también del instituto de geofísica también las ciencias de la atmósfera biotecnologías tienen campañas oceanográficas o sea hay un espectro muy amplio de dependencias de la UNAM que tienen proyectos de investigación que usan el buque el justo sierra entonces dependiendo del interés que tengan los estudiantes se les puede canalizar para uno o para otra de las áreas pregunta Alex en Durango los registros de batimetría se generan en cada proyecto de investigación pero yo simplemente iba a decir que no que desafortunadamente no uno de los objetivos precisamente de la UNESCO en esta década esta es una década denominada década de los océanos es poder tener un mapa del fondo marino o sea hacer este tipo de levantamientos México tiene objetivos muy precisos los cuales el representante la representante de México ante la UNESCO en esta parte de los océanos es la doctora Alba Escobar y precisamente pues el objetivo es hacer levantamientos batimétricos el problema es que esto es muy costoso porque lleva mucho tiempo para hacer el tipo de mapas que se requieren de alta resolución son pocos las campañas que hacen este tipo de estudios y precisamente es a veces por el tiempo lo genial sería que durante todas las campañas se hicieran estos levantamientos pero esto nos implicaría muchos días de navegación y a lo mejor los objetivos particulares de ciertas campañas no se llevarían a cabo ¿cómo va a ser la nueva realidad de las campañas oceanográficas en esta pandemia ante estas pandemias? Se va a regresar gradualmente se considera dentro de el buque es un espacio cerrado como comentamos tiene 50 metros de largo y 13 metros de ancho estamos conviviendo hay una dotación mínima de la tripulación de 15 personas y somos 20-21 científicos que nos reunimos en el comedor que nos cruzamos en los pasillos que estamos en los laboratorios entonces en el momento que las condiciones de contagios lo permitan y la universidad decida abrir las puertas a las actividades vamos a empezar con actividades graduales no se va a abrir inmediatamente a las campañas una de las sugerencias precisamente es que se hagan pruebas a toda la tripulación porque ahorita están los barcos pero están funcionando con guardias o sea no solamente está una persona de cubierta y otra de máquinas pero cuando lleguen todos tenemos que cuidar tratar de disminuir el riesgo de contagio entonces se tendrán que hacer pruebas para asegurar una tripulación sana y que la gente que vaya como usuarios a las a las a las campañas también tengan puedan garantizar que no están contagiados no garantizar pero sí que tengan las pruebas necesarias para que podamos disminuir el riesgo no lo podemos no podemos pensar en que al 100% lo vamos a evitar pero sí disminuirlo y esto pues no va a ocurrir seguramente pronto porque como nosotros podemos ver todavía sigue la curva de contagios en México a la alza pero salir al campo a lo mejor también implicará que haya una disminución que el personal científico vaya el estrictamente necesario para poder tener conservar lo que le llaman la sana distancia pero se está trabajando en esto como esta es mi última intervención durante la presentación si quisiera dar las gracias a la tripulación del barco empezando por la cabeza que es el capitán Leobardo los oficiales David, Fernando Abraham Rafael Unchis, Julián todos los ingenieros marinos Roque, José Luis Mario a los operadores a Oscar a Andrés obviamente a los timoneles y a los contramaestres a Juan a Luis a Memo a Jorge el cocinero y a Gladys la camarera es la única mujer de la tripulación entonces bueno esto era lo que hablábamos de la igualdad de género muchas gracias muchas gracias a todos ellos por hacer más fácil nuestro trabajo a bordo lo digo como investigadora y como coordinadora pues muchas gracias por hacer que el buque opere y siga siendo un referente le pasamos la palabra al licenciado Dionisio Mil gracias a todos ha sido de veras un gran privilegio y como digo subraya nuestro potencial y la diversidad de orígenes de los expositores la diversidad de sus temas la diversidad de los videos que nos están presentando ilustra que ancho y tan ancho como el mar es la capacidad de conocimiento gracias porque ahora también tenemos la oportunidad de saludar al capitán del barco otra vez ya estuve ahí de saludar al doctor Salas saludar a Margarita otra vez con esta familiar de colección de videos saludar a Rodolfo Araxi por su iniciativa a Ligia por acompañarnos otra vez en este recorrido pero sobre todo a Jaime que ha tenido la generosidad de asociarnos en este esfuerzo de conocimiento y que el Colegio Nacional la Fundación UNAM y otras universidades y otros centros de docencia se sumen a este consorcio formidable cuyas capacidades apenas estamos quejando gracias de nuevo a todos y seguimos trabajando en la Fundación con todo entusiasmo para subarnos a estos proyectos de conocimiento universidad universidades por la ciencia les agradecemos mucho a nombre del consorcio y de todos los participantes muchas muchas gracias gracias hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.